Hola queridos amigos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Les hablan de Jadel, de Mayoría Silenciada. Primero que nada, quiero invitarlos hoy día, 31 de agosto, último día del mes de agosto, a el gran programa que tenemos todos los miércoles con Tomás Jocelyn Holt. Hoy día, 8 de la noche, 8, 20 horas, con Tomás Jocelyn Holt. Yo creo que va a ser un programa más interesante que nunca, porque estamos a cuatro días de las elecciones más importantes, de la votación popular más importante de la historia de Chile en los últimos 45 años y por lo tanto yo creo que Tomás va a tener algunos aspectos que analizar que van a ser muy interesantes, no solamente para mí, sino que para toda la gente que lo escuche. Así que los dejo cordialmente invitados hoy, miércoles, 20 horas, 8 de la noche, con Tomás Jocelyn Holt. Bueno, dicho esto, me voy a referir a un hecho que realmente no debería ser tan tremendo ni tan grave, pero obviamente que han hecho que se transforme en un hecho absolutamente mediático y le han puesto todo el tipo de bombos, platillos, colnetas y lo han hecho rimbombante, que fue el tema del problema, la agresión que hubo entre el vicepresidente de la Cámara de Diputados, Alexis Sepúlveda y Gonzalo de la Carrera. Primero que nada, quiero decir que la Cámara de Diputados no es un pugilato, no es para ir a agarrarse a combo, ni para andarse provocando, ni andar dando pechazos para andarse provocando entre diputados, digamos. Eso no corresponde, o sea, la Cámara de Diputados, recuerden que ellos están en el Parlamento. Parlamento viene de parlamentar, de discutir, de hablar, eso es, por eso se llama el Parlamento, porque es un lugar, un recinto que se ha creado especialmente para que personas elegidas por la ciudadanía vayan a exponer sus ideas y a parlamentar, a discutirlas, pero discutirlas verbalmente, no a golpe. Eso no corresponde. Bueno, dicho eso, por lo tanto yo quiero decir que estoy condenando la acción de Gonzalo, de haberle pegado un puñetazo al vicepresidente de la Cámara de Diputados, pero también condeno la agresión del señor Alexis Sepúlveda a Gonzalo de la Carrera. Condeno los dos hechos, no uno solo, que es lo que lamentablemente está haciendo la opinión pública, la prensa, los medios de comunicación y, por supuesto, que todo esto promovido por la izquierda. No, aquí son los dos los responsables. Uno, por agredir primero a Gonzalo, ¿no es cierto?, el señor Sepúlveda, agredirlo, ¿no es cierto?, de forma grosera, empujándolo, pegándole pechazo. Eso es como decir, dale, vos dale, igual que los cabros chicos, a ver si me pegáis. Bueno, le pegaron. Por lo tanto, los dos actos son condenables. Los condeno y creo que la Cámara de Diputados debería imponer una sanción, pero a los dos, a ambos, uno por agredir primero y el otro por responder a la agresión. Eso es lo que primero quiero decir. Lo segundo es que me parece que este hecho no reviste una gravedad tan grande como para llevarlo a la justicia. ¿Por qué digo esto? Porque el diputado Alexis Sepúlveda presentó una, hizo una denuncia ante la PDI de Viña del Mar y los antecedentes van a ser remitidos a la Fiscalía de Valparaíso porque la agresión se produjo en, ¿no es cierto?, en el Congreso. El Congreso está ubicado en la ciudad de Valparaíso. Esto me parece una exageración absoluta. O sea, ¿qué quieren que le diga? O sea, el señor Alexis Sepúlveda, primero tendría que partir por ser más hombrecito. Él agredió primero. Él fue. Sea hombrecito, hombre. Así hay que comportarse, como hombre. O sea, no podemos nosotros esperar nada de ustedes si ustedes se comportan como niños o como cobardes. O sea, la denuncia ante la PDI me parece una exageración total. Y la Fiscalía ha declarado que por ahora, la Fiscalía de Valparaíso, que por ahora el diputado de la carrera no va a ser detenido ni pasará control. Lo cual también me parece una exageración. O sea, ¿cómo van a detener a una persona por agredir, por responder a una agresión? Claro, fue un agresor de la carrera, pero respondió a una agresión del diputado Alexis Sepúlveda. Por lo tanto, los dos deberían estar en este tema, pero no ante la PDI ni ante la Fiscalía. Eso es ridículo. Hay que arreglar las cosas solas. Y por último, quiero decir que me parece horrible la actitud del Partido Republicano de sacar inmediatamente a Gonzalo la carrera de la bancada del partido. Yo creo que eso es una exageración. Cada vez que un parlamentario ha tenido algún problema, de cualquier tipo, el Partido Republicano la primera medida que toma es sacarlo de la bancada o sacarlo del partido. Lo cual me parece una cobardía y un gesto bastante estúpido. Porque primero, ellos deben ver los antecedentes que obran en este caso, analizarlos y ver que, y si ven que Gonzalo la carrera actuó mal, sí, actuó mal. Él no debería haber respondido a la agresión. Pero esto viene a consecuencia de otra agresión. Por lo tanto, sacarlo de la bancada del Partido Republicano me parece exagerado. El Partido Republicano parece que se ha transformado en un partido que siempre toma medidas así como medias desesperadas, medias a la loca. Recuerden cuando sacaron a Johannes Kaiser del partido. Porque por unas declaraciones que Johannes Kaiser había hecho en un contexto, en una broma, y fueron declaraciones hace cinco o seis años atrás. Y lo sacaron del partido. O sea, eso también me pareció una exageración absoluta. O sea, una declaración hecha hace cinco o seis años. Y más encima en un contexto, porque yo vi todo el video. Porque, ¿qué es lo que pasaba? La izquierda que mostraba, mostraba la parte que era funcional y conveniente para ellos. Pero no mostraron todo el video. Y el video formaba parte de una broma. Que estaba Johannes con un entrevistado y se tiraron bromas por aquí y por allá. Y de repente Johannes dijo una frase que podrá ser no muy afortunada, pero no representa ningún problema. Y el Partido Republicano lo sacó de inmediato de su fila. Lo cual también me parece horrible. ¿Qué quieren que les diga? O sea, no corresponde. Yo creo que los partidos deben apoyar a su gente. A no ser que realmente estemos en presencia de un delito grave. ¿No es cierto? De una malversación de fondo. De una agresión, no sé. Una agresión que produzca lesiones graves. Pero esto fue un puñetazo. Fue mal, mal está Gonzalo. Sí, Gonzalo es un tipo inteligente, un tipo que hace análisis muy asertivo, un tipo preparado, un tipo oculto. Un tipo que le hace muy bien, de hecho, al Congreso Nacional porque es un tipo valiente que enfrenta las cosas mirando a los ojos. Yo, en ese sentido, no tengo nada que decir de Gonzalo. Es un excelente aporte. ¿Sacarlo de la bancada? No sé. Espero que el Partido Republicano repiense las cosas y actúe de manera más racional porque también parecen unas locas que al primer problema expulsan a su gente, a la gente que tienen en el Parlamento, que es gente valiosa, que aporta, no como otros que son unos descelebrados. Así que espero que el Partido Republicano reconsidere en base a los antecedentes que obran en poder del Congreso. Están los videos. Yo vi el video y, efectivamente, Alexis Sepúlveda agrede a Gonzalo. Gonzalo no debe haber respondido a la agresión. Eso está claro. Pero también es un agresor, Sepúlveda. Así que espero que todo se arregle y se arregle sin la policía, sin fiscalía, sin nada. Y que el Republicano vuelva a integrar a la bancada a Gonzalo La Carrera. Les habla Trejadel de Mayoría Silenciada. Compartan este video y suscríbanse a nuestro canal. Que estén bien. Chao.